Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, LipiGas, El Gas de los Angolinos, Estamos Más Cerca, Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega informativa que prepara nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Vamos a comenzar de inmediato a desarrollar estas principales informaciones. La tarde de este miércoles, funcionario de Carabineros detuvo a dos sujetos provenientes de la ciudad de Arnaico, tras ser sorprendidos instalando un sistema de clonación de tarjetas en un supermercado de nuestra ciudad. Y debido al rápido accionar de Carabineros, no resultaron víctimas de clonación de tarjetas. Bueno, el día de ayer a alrededor de las 19 horas, recibimos comunicados parte de un guardia del subnubescado de cuenta de nuestra comuna, quien señalaba que en un momento antes, dos individuos habían manipulado de forma extraña el cajero existente en el lugar. Por lo cual, la patrulla de apoyo a la obra investigativa de Carabineros concurrió al lugar y verificó la existencia de estos dos individuos, conforme a las características dadas por el guardia, se procedió a su fiscalización, se le efectuó un control de identidad y posteriormente se hizo una inspección ocular al cajero, ya percatándose que en la parte posterior existía una microcámara y en el lugar de la ranura de la tarjeta existía un dispositivo skimmer, el cual es utilizado para la clonación de tarjetas. Capitán, ¿se logró estas personas haber alcanzado a clonar algún tipo de tarjeta o el oportuno aviso permitió Carabineros desbaratar a estas personas? El oportuno aviso del guardia y el trabajo investigativo que hizo Carabineros en el lugar, se pudo evitar la clonación de tarjeta o el uso fraudulento de esta. Toda esta información fue ratificada por las cámaras de seguridad del supermercado, donde se visualiza de forma clara cómo este dos individuos manipulan en el cajero. Vale, es decir, ¿no hubo víctimas al menos en la tarde del día de ayer tras el oportuno llamado? Hasta el momento no registramos denuncias ni víctimas de clonación de tarjetas. Pero podría haber sido bastante complejo para muchas personas que podrían haber operado en ese cajero. Sí, efectivamente, y es cosa de recordar que meses atrás tuvimos aquí en nuestra comuna muchas denuncias por clonación y uso fraudulento de tarjetas. Ahora es importante destacar la labor investigativa que hizo Carabineros en la oportuna llegada y poder esclarecer que efectivamente ese cajero estaba manipulado. ¿Los detenidos tienen antecedentes policiales? Los detenidos tienen diferentes antecedentes policiales, tienen residencia acá en la región, no en nuestra comuna de Angol, pero sí cercano a este lugar. ¿Me entienden que Ranaico? Ranaico, en Ranaico y en su domicilio. Y en otro ámbito de la información, un total de 320 familias de nuestra comuna recibieron subsidios de mejoramiento para sus viviendas en una ceremonia realizada en el gimnasio municipal de nuestra ciudad que contó con la presencia de diferentes autoridades comunales, provinciales y regionales. Bueno, estos son subsidios, son 320 subsidios pertenecientes al programa de protección del patrimonio familiar, son casi mil millones de pesos de inversión, los cuales vienen obviamente a apoyar a las familias, a ayudarlas ya sea en el programa de ampliación, mejoramiento térmico, mejoramiento tradicional también, y colectores solares. Este programa es muy importante ya que lógicamente las viviendas van sufriendo el deterioro con el paso de los años y nos pone muy contentos también que comités que entregamos hace un par de años acá en Angol, como es el Villa Los Alpes, Millantú y Millaparaíso, hayan sido favorecidos después de la entrega, luego de un buen trabajo, junto a su dirigente, junto a la entidad patrocinante, junto al municipio también, y junto a Servius, por qué no decirlo, pudieron postular y pudieron alcanzar el beneficio de ser favorecidos con este subsidio. Hay dos tantas de entrega en el día de hoy acá en Angol. Efectivamente, esta primera tanda corresponde a los programas del PPF, con casi mil millones de pesos, y la segunda entrega ahora, un rato más a la una, corresponden a los subsidios del Comité Peumallén, que asciende a la suma de más de 5 mil millones de la inversión para la construcción de subloteo que iba a iniciar este año. ¿Dónde van a estar esos ubicados? Esto está ubicado en Avenida O'Higgins, frente a Sodimac. No sé si se ubica en el terreno, claro, esos son terrenos que fueron comprados a través de la subdere, lo cual demoró también, obviamente, para que ellos pudieran tener el terreno y postular con terreno el subsidio, lo cual, gracias a Dios, salieron favorecidos y ahora les vamos a entregar sus certificados de subsidio. Más de 360 personas hoy día están recibiendo su subsidio. Hay mejoramiento térmico, hay ampliaciones, reparaciones de vivienda. De tal manera de que aquí, primero compartir la felicidad de todas estas familias, de todas estas personas que han hecho realidad este sueño de mejorar sus viviendas. Yo creo que hoy día, después de haber vivido mucho tiempo con distintos problemas, a través de estos proyectos se cambian los techos, se cambian los pisos, se mejoran los baños, el mejoramiento térmico es tremendamente importante. De tal manera de que estamos muy contentos, nosotros estamos haciendo un cambio importante. Nuestra EP municipal, la entidad patrocinante, que es la que trabaja con los comités, estamos haciendo algunas adecuaciones para prestar un servicio de calidad y poder llegar, ojalá, al 100% de las personas que necesiten postular a este tipo de subsidios. Así que contento, la verdad que ver la felicidad de estas mujeres, de estos hombres que han llegado hoy día hasta el gimnasio a recibir sus subsidios, indudablemente que es el mejor regalo que uno como autoridad puede recibir. Una tremenda alegría, porque no es solamente Angol que está recibiendo estos subsidios, sino que también en Coyipulli, ayer estuvimos en Lautaro, mañana vamos a estar en Traillén, que van justamente a mejorar las condiciones de cada una de las personas. Ampliaciones, mejoramiento de cerco, de lo que significa techumbre, lo que también significa impermeabilización, revestimiento. Y seguiremos trabajando, si hace bien el cambio de gobierno, donde va a asumir el presidente Peñera, vamos a seguir fiscalizando, a seguir apoyando a las autoridades, más aún cuando va a ser nuestro gobierno, y también vamos a estar permanentemente viendo que los recursos se inviertan bien, porque cuando están involucrados recursos de todos los chilenos, hay que hacerlo pensando en la gente, no tanto en el gobierno de que se trata. Esperamos que el gobierno lo haga bien, vamos a luchar por ello, y también vamos a fiscalizar para que los recursos se lleguen bien, al igual como se están entregando hoy día estos recursos para los beneficiarios. Estamos así revisando noticias e informaciones aquí en Canal 5 Televisión. Este jueves el Club Deportivo Club Deportes Vallecunido inició el trabajo con el grupo de jugadores confirmados, más algunos juveniles del año pasado. Para ello estuvimos conversando con Germán Fuentealba, presidente de la Comisión Fútbol, quien nos entregó detalles. Por fin llegó el día, este día en que estuvo tan lejano, tan incierto, pero ahora tenemos que hablar la parte positiva de todo. Y lo positivo es saber que iniciamos el trabajo para la temporada 2018 con el tiempo justo, porque somos uno de los equipos que está comenzando a último a trabajar, pero ya ese es un detalle, lo importante es que lo estamos haciendo. Ya hay un plantel, faltan algunos jugadores que se tienen que incorporar y que se van a incorporar tres, se estarán incorporando mañana y estamos viendo la posibilidad de poder traer unos dos o tres más, depende hasta dónde nos den los recursos económicos que se dispone para la conformación del plantel. Vemos que están preparados físicos por el día, aún no vemos directores técnicos. Sí, mañana ya está el director técnico acá, estamos afinando un detallito que lo tenemos que hacer hoy día a mediodía, pero el trabajo se inicia con la parte física, porque el trabajo siempre en la parte física es la primera, pero como digo, hoy día está Fabián, el cuerpo técnico sigue Fabián como PF, Julio Olave como paramédico y utilería vamos a cambiar ahora, porque no se van a cambiar, lo que pasa es que Julito, o sea Lucho, tiene otras posibilidades de trabajo en forma más definitiva. Yo creo que el plantel no va a ser más allá de 21 jugadores, incluidos los juveniles, creo que unos 16 jugadores, 16 adultos y 5 juveniles, estamos esperando también que lo que va a pasar con las edades de los juveniles, pedimos poder ampliar el número para los años 91, nosotros ya tenemos un par acá, y eso podríamos aumentar en el plantel respecto a los chicos, porque también la realidad nuestra es esa y la intención también es poder darle oportunidad a la gente local, los chicos que tengan condiciones, estamos planificando, no sé si lo conversamos en algún minuto, estamos planificando un trabajo con un equipo de proyección, que ojalá que sea así, porque significaría que poco a poco nosotros nos estaríamos nutriendo con nuestra propia cantera. Y bueno, ya se encuentra en nuestra ciudad el gran circo Vázquez Acuático, quienes este viernes tendrán precisamente su debut, y contarán con la presencia de Miguelito, integrante de Morandé con compañía, en conjunto también con los mejores payasos y las espectaculares bailarinas. A través de Canal 5 queremos hacer la invitación a toda la gente de Angol, a que nos visite este viernes a las 21.30 horas, es el gran debut, estamos ahí al ladito, al frente, el frente del Sodimap Home Center, está el circo Vázquez con todas sus grandes atracciones, aquí pueden ver algunas de las bellezas de las bailarinas del circo, tenemos a Cuadans, tenemos el hermoso acto de las pulsadas olímpicas, acróbatas, malabaristas, payasos, vamos a estar una corta temporada, cuatro únicos días, y con la gran atracción de Miguelito, directamente desde Morandé con compañía, Miguelito en el circo Vázquez, cuatro únicos días, te voy a presentar ahora a Daniela, Florencia y Agustina, que son parte también del circo Vázquez, para que hagan la invitación a toda la gente que ve Canal 5. Hola a toda la gente, queda más que invitado a la función de mañana, viernes 21.30 horas del debut, no se lo pierdan, vamos a estar estos últimos, estos únicos cuatro días, así que vamos a estar con Miguelito, la van a pasar súper bien, no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela, yo soy bailarina del circo Vázquez Acuático, que está recién llegadito aquí a la ciudad de Angol, y les hacemos la invitación a todos ustedes, para que vengan a disfrutar de nuestras hermosas funciones, tenemos nuestro gran debut mañana viernes, a las 21.30 horas, y vamos a estar el día sábado, domingo y lunes, con dos funciones, a las 19 y a las 21.30 horas, nos acompaña Miguelito, directo desde Morandé, con compañía, así que van a poder disfrutar de él, y de todas nuestras atracciones, tan lindas que tenemos en nuestro circo. Bueno, me dejaron la peor parte, mis chicos, yo soy Flor, están súper invitados, mañana a 9.30, te esperamos a vos, y a toda tu familia, para que estén junto con nosotros, y Miguelito, disfrutando una función para todos, súper buena. Así que bueno, es eso, un besito, están más que invitados, y los esperamos. Y este fin de semana, en nuestra ciudad, se juegan las finales, de lo que es el tradicional, campeonato de los barrios, en sus categorías, todo competidor, senior, damas, y juveniles. Bueno, para ello, conversamos con Claudia Coñoepan, encargada de la oficina de deportes, de la municipalidad, quien realizó la invitación, a participar de esta gran actividad deportiva. Este día, el viernes, dos, se juegan las finales, de tercero y cuarto, y el día sábado, tres, las de primero y segundo. Ya, esto se va a desarrollar, en el complejo La Reibel, en las canchas sintéticas, específicamente la dos, y la cancha, de pasto natural, la cancha uno, que ahí es donde vamos a tener, la gran final, el sábado, de senior, que lo juega, siete fundaciones, contra barrio industrial, y en todo competidor, la final va a ser, de Alemania, 18, contra los conquistadores. Claro, están todos invitados, esperemos que el clima nos acompañe, hay un valor también, de entrada, que se cobra en la final, que es de 500 pesos, obviamente, una actividad que está hecha, para cualquier grupo etario, pueden venir niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, a ser partícipe, de este evento deportivo. Sí, hay premiaciones, desde los primeros, a los cuartos lugares, medalla, y los tres primeros lugares, van a recibir una copa, y también tenemos, una copa, que donó, don Alfredo Nasal, para el todo competidor, que se va a hacer entrega, también en ese día, sábado 3. Y bien, con esta información, llegamos al término, de estas noticias, como siempre, regresando al favor, de vuestra sintonía, gracias por informarse, con nosotros, no se olvide, que estas noticias, también usted las puede ver, a través de nuestro canal, en YouTube, Canal 5 Angol, a través de RTD Canal, Canal 13, en la comuna de Arnaico, y Canal 8, en la comuna de Los Auses. Es todo, gracias por informarse, con nosotros, y la invitación, para que siga con nosotros. Con el alto auspicio de, Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, Lipi Gas, El Gas de los Angolinos, Estamos Más Cerca, Hemos presentado, Hora de Noticias, Central.